Durante la semana de representación, la congresista liberteña Gloria Montenegro llegó al distrito de Casagrande para supervisar las obras que está realizando el programa de reconstrucción con cambios que establece el gobierno central. Para mostrarle a la población que efectivamente, pero que nos interesa más, como tú has visto, estamos detrás del ingeniero supervisor. ¿Para qué? Para que nos diga cómo se ha desarrollado la obra, qué observaciones tiene y luego que levantan las observaciones nuevamente verificamos. Son 45 millones de soles los que se está invirtiendo en estas labores. La legisladora enfatizó su fiscalización en lo que corresponde a infraestructura educativa. Entonces ya hay expediente técnico, se están levantando las observaciones. En cuanto se termine esta etapa, pueden pasar al proceso de licitación. Nosotros esperamos que a julio tengamos una linda institución educativa. La parlamentaria estuvo acompañada del alcalde del distrito de Casagrande, donde también aprovechó en mencionar que su despacho realizará una capacitación para funcionarios públicos en diseño y ejecución de expedientes técnicos.